Hola queridos ositos amantes de los vegetales y los frutos. Hoy te voy a enseñar cómo injertar una planta de mango. Vamos a utilizar una planta, por ejemplo, ya sea de naranja, mango, aguacate, de lo que quieras. En este caso voy a utilizar una planta de mango. Voy a escoger una rama y voy a hacer como si fuera un anillo alrededor de la ramita con un cuchillo. Pero no quiero hacerle daño a la rama, no es cortarla, no la vamos a cortar porque la idea es que a esta le salgan raíces encima de la planta sin tener que arrancarla. Vamos a hacer unos cortes no muy profundos y luego con un cuchillo suave que no se hace rucho, le vamos a eliminar la cáscara dejándola como quien dice sin piel. Y no vamos a raspar mucho porque no queremos ocasionarle daño, simplemente despegar la cáscara y hacer como quien dice, como si fuera un círculo o un anillo alrededor de la ramita. O sea, lo vamos a hacer por todo el alrededor. Ya anteriormente yo les había enseñado a algunos ositos cómo obtener plantas enanas sin tener que comprarlas o sin tener que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo. Hay plantas que sí son enanas dependiendo del lugar donde la coseches. Por ejemplo, si la cosechas en tarros o le hace corte a la rama o al árbol, este se queda enano. Pero en este caso vamos a utilizar un injerto para hacer una planta enana. Ustedes dirán, pero los frutos del injerto saben igual que el fruto de la planta, si sabe igual, de la misma manera como el árbol lo da, o sea, lo produce. Ahora, cuando ya tenemos la parte de la planta así como sin la piel, vamos a colocar tierra en una funda, tierra con abono orgánico. Que ya por ahí le voy a subir un video de cómo hacer abono orgánico. Y lo vamos a amarrar alrededor de este corte que le hemos hecho a la planta. Ustedes dirán, pero, ¿y cuál es la idea? La idea es que en esta orilla donde le hemos raspado la cáscara al árbol, le salga raíz. Ya cuando éste tenga raíz, le vamos a hacer unos cortes y lo vamos a extraer de la mata, o sea, de la planta. A lo que esta plantita o esta rama se va a reproducir aquí en este poco de tierra. Aquí le va a salir la raíz. Más adelante vamos a hacer un video de continuación para que vean cómo se dio el injerto. Vamos a despegarla con mucho cuidado. No vamos a arrancar la funda, ni la vamos a desamarrar. Le vamos a dar por lo menos de tres a cuatro meses para que ésta eche raíz. Como no le amujé la tierra, volví, la despegué y la humedecí. Ahora, ustedes dirán, pero, si tiene una funda, ¿cómo voy a mojar la tierra para que se mantenga hidratada? Bueno, puedes hacerlo de dos maneras. Una vez amarres la funda, puedes acuchillarla con un cuchillo y le amarras un trapito de eso de pañal, de eso que son como de tela de algodón. Y cuando le amares este trapo, el trapo se va a mantener húmedo y la tierra también. O sea, que de esta manera es que vamos a regar esta planta. Esta tierra tiene que mantenerse húmeda. Claro está, se va a mojar como si fuera una planta que estuviera en el suelo. Pero, acuérdense que vamos a tratar de que la raíz se expanda en esta bolsa. Y una vez ya la raíz está fuera de la bolsa, la vamos a plantar a la tierra, con todo y tierra, así como lo ven. Entonces, en este caso, yo para luego mantener la tierra hidratada, le amarro este paño. Hay gente que no le amarra paño, sino que lo deja así. Yo no, yo le amarro un paño porque la funda se tiende a podrir y luego entonces se le cae la tierra. Entonces, el paño lo que le va a dar es firmeza y a la vez humedad, porque vamos a hacerle como unas cuantas agujeros a la funda. Y con esto vamos a mantener la tierra húmeda. De tres a cuatro meses vamos a extraer este paño y vamos a ver cómo brotaron las raíces. Inmediatamente ya vean que tiene raíz, vamos a coger una cegueta y vamos a arrancar la ramita y la vamos a plantar en el suelo. Vamos a hacer un agujero un poco profundo y le vamos a poner un soporte para que la planta tenga soporte según vaya echando la raíz. Entonces, esto se va a mantener húmedo y la raíz va a brotar. Así que te voy a enseñar una pequeña continuación ya de este trabajo porque realmente no grabé, no se me ocurrió la idea de hacerlo, pero sí, hoy lo vamos a hacer. La continuación de cómo sería si ya esto le sale raíz a esta pequeña rama, le sale raíz. Te voy a enseñar, por ejemplo, esta que viene siendo injertada la misma planta, que ya ha parido un manguito. Lo malo de los injertos es que al ser pequeños no dan a veces más de tres a cuatro frutos. Pero la idea del injerto es que no tienes que esperar de cinco a seis años para poder comerte un manguito en tu casa. O sea, puedes tener una planta enana de naranja, de limón. Si tienes un vecino que tiene una planta de, vamos a poner, de naranja y te gustaría tener una planta de naranja y que ésta eche fruto en la época de las naranjas, le dices a tu vecino, vecino, ¿me podría dejar hacerle un injerto a su planta? Y él, si te dice que sí, vas a tener una planta de naranja con frutos en la misma época que el vecino tenga naranjas, porque ya esta planta es adulta, o sea, que no va a empezar su proceso desde jovencita hasta que se ponga adulta, ¿no? Ya el injerto al ser adulto, cuando la planta pare y el injerto también. A veces se toma un poquito más de tiempo porque acuérdense que ella va a expandir sus raíces en el suelo y va a empezar a desarrollarse la raíz porque ya la planta está desarrollada. O sea, ya esto es de una planta adulta. Esto es para darle soporte a la planta porque si la planta se recuesta un poco, esto la mantiene de pie. ¿Ven? Ya las raíces se brotan y están gruesas. Entonces, esas raíces son bien finitas cuando arrancamos la parte que vamos a injertar, pero ya luego vas a tener una planta adulta, enana, en el patio de tu casa. Así igualmente lo puedes hacer con una planta de aguacate, una planta de limoncillo, de cualquier fruta que desees. O sea, puedes tener planta de lo que quieras sin tener que durar 7, 8 años para ver el fruto. Esto es sencillito de hacer si no tienes la planta en tu casa, si tienes un vecino, conoces a alguien, o si hay algún terreno que tiene alguna planta de estas y no tiene dueño, igualmente puedes ir y hacer el injerto y luego cuando ya de 3 o 4 meses puedes ir a arrancar la rama. ¿Qué pasa cuando arrancamos la rama y la colocamos directamente en el suelo? La rama se seca y no se reproduce porque no tiene soporte. O sea, la tierra es para que le salgan raíces y tenga soporte a la hora de plantarla en el suelo, la planta se puede alimentar. O sea, si la planta no tiene soporte y las arrancas y las siembras, muchas plantas sí a veces se tratan de que se les salga la raíz, pero de esta manera es la manera que yo considero que es mejor, haciendo el injerto encima de la planta sin tener que arrancar la rama. Aquí te voy a enseñar otro injerto de la misma planta. O sea, son de diferentes mangos, esta es de diferentes mangos, que está más desarrollada porque le crecen ramas igualmente. Cuando la planta se, o sea, la rama se le arranca, a veces si tiene muchas ramitas se la puedes cortar para que este entonces eche nuevas ramas. Aquí parió un manguito pero ya se le cayó. A veces los injertos tienden a dar frutos de enano muy pequeños y no se desarrolla muy bien, pero ya cuando ya la planta se desarrolla, que tiene buenas raíces, que se agarra y tiene buen soporte, entonces puede dar frutos pesados que la planta pueda soportar. Si tienes alguna pregunta o no entendiste lo que dije, solamente déjame un comentario y Osita de Gón te va a responder. Espero que te haya gustado de cómo obtener una planta sin tener que esperar 7 años para poder tener mangos o naranjas o no sé qué fruta te gusta. Pero ven, aquí esta planta igual es este mango diferente y también podemos hacer injertos. Ahora, ¿qué yo te recomiendo a ti? Nunca agarres ramas que estén muy gruesas. Por ejemplo, por ejemplo estas son finas. Si agarramos esta que son más gruesas e intentamos hacer un injerto con esas gruesas, lo que vamos a hacer es hacerle un daño a la planta y la planta se puede secar. O sea, coge siempre las ramas secas o no secas, las ramas más finas para que el árbol no sufra daños severos. O sea, porque acuérdense que vamos a cortar y no queremos ocasionarle daño a la planta, sino que ésta siga reproduciendo y a la vez podemos en otro año o en otro tiempo tener plantas ya sea de aguacate u otro tipo injertas. Así como ves aquí tengo otra planta de aguacate que es igual un injerto de otra planta que igual se le secaron las hojitas, ahora la volvió a echar, está echando nuevas ramas, la raíz ya se ha brotado bien fuerte en el suelo. O sea, que ya dentro de un año tal vez ella esté preparada para echar aguacates. Espero que este video haya sido de tu agrado y por ahí vienen más videos interesantes para que tengas un huerto fértil todo el año. O sea, que no tienes que esperar todo el año así para tener frutas. Lo único que a mí me preguntaron que se puede hacer injerto de vegetales y creo que sí se puede, pero mayormente los vegetales son frutas muy fáciles de cultivar y se cosechan con rapidez, pero mayormente la gente hace injerto ya sea de planta de berenjenas, de tomates y cosas así. Pero vamos más adelante a enseñarle eso en otro video. Así que espero que te haya gustado el video y disfrútalo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!